Para que no perdamos Ya igual perdimos un poquito de tiempo Profesor, ¿usted va a hacer la lista? Sí, no se preocupe Ya, muchas gracias profesor Ya, ok, de nada Ya, voy a partir de nuevo El profesor va a pasar la lista Así que, muy buenos días Estimados y estimadas Alumnos, alumnas De el segundo medio ¿Cierto? Muy brevemente Hablar de que Puse las notas del módulo 4 ¿Ya? La dictadura militar Son dos actividades a realizar ¿Ya? Mencioné que solamente en estos momentos tienen notas Los señores Ricardo Benavides Martín Gallardo Matías Hernández Patricio López Danae Marambio La señorita Danae Marambio La señorita Valentina Romo Sander Vargas Y Martín Vera ¿Por qué solamente ellas Esas personas tienen Notas? Porque Esas personas me entregaron Las dos actividades La actividad uno Las causas de la dictadura La actividad dos Una evaluación Personal Acerca de El gobierno militar O dictadura militar ¿Cierto? Respecto de Que eligieran Dos temáticas De tres propuestas Ahí tienen que elegir Dos temáticas Eh Derechos humanos ¿Cierto? La implementación Del sistema económico Neoliberal Y la constitución De 1980 ¿Ya? Entonces Nosotros los profesores Obviamente Tenemos plazos De poner notas Y Los plazos De poner las notas Del módulo 4 Ya Ocurrió Entonces Yo les pido Encarecidamente De que me envíen Sus trabajitos ¿Ya? Que me envíen Los dos Porque para poner La nota Tengo que tener Las dos actividades ¿Ya? Así que Eso es lo primero ¿Ok? Ya Habiendo dicho esto Vamos a pasar A nuestra actividad Del módulo 5 ¿Ya? Eh ¿Alguna pregunta O comentario En estos momentos De la clase? Ya Ah Ah Recordar Recordar Que Eh Tanto la actividad Uno Como la actividad Dos Tal cual lo hemos Hecho con Todas las Otras actividades Ustedes tienen que Demostrar Digamos Cuáles son las Fuentes de información Que han utilizado Para la tarea ¿Ya? Eso es muy importante Porque es una Un hábito que después Se hace Se hace práctica común Entonces Pueden ser El texto Del estudiante O El sinnúmero de páginas Que hay en internet ¿Ok? Tales como Memoria Chilena Y También Como lo hicieron Muchos Eh De De ustedes Algunos compañeros Compañeras Que utilizaron la memoria Histórica Familiar Lo que se llama La memoria oral En esta historia En esta historia más reciente Para hablar sobre La constitución El sistema neoliberal Hay algunas personas Que le preguntaron Directamente a Integrantes de sus familias Y eso Es Desde el punto de vista De la historia Más bien dicho De la historiografía Es muy relevante ¿Ya? Porque Bueno La historiografía Es El material Que se escribe Acerca de historia Entonces Casi sin darse cuenta ¿Cierto? A las Las personas Que han preguntado A sus A sus familiares Están haciendo como Están levantando Información histórica ¿Ya? Entonces Eso es válido Ustedes pueden preguntar A sus familiares Y utilizarlos Como fuente de información Para estas actividades ¿Ok? Ya Paso a admitir ¿Cierto? Valentina Flores Paso A Al presente Y nuestro presente Ahora es Terminar el año bien ¿Cierto? Terminar el año bien Terminar el año Con todas las notitas ¿Cierto? Yo quiero decirles Que Las notas No se regalan ¿Cierto? Pero Tampoco Soy Eh Muy drástico En la evaluación ¿Ya? Si veo que el alumno O alumna Me entrega lo que yo le pedí Desde mi perspectiva Eso es válido Es aprobado ¿Cierto? Y tiene una nota positiva ¿Ya? Entonces Eh Digamos Aprovechen De que Pueden tener Una Unas buenas notas Si me entregan Su trabajo ¿Ya? Ya jóvenes Estamos en nuestro Módulo 5 ¿Ya? Estamos en nuestro Módulo 5 Y es El periodo de tiempo Lo que se llama La historia más reciente De nuestro país El periodo que se llama La transición a la democracia Y ahí hay varios conceptos Que analizar ¿Ya? El primero de ellos Es que el concepto mismo De transición ¿Ya? Se ha Titulado El periodo de tiempo A partir de 1990 Como La transición A la democracia ¿Ya? Y Según varios Críticos Historiadores ¿Cierto? Incluyendo Un conjunto De historiadores Que tienen Una publicación Seama Victoria Del siglo XX Chileno Que cuando Cuando vuelva A viajar a Quillota Se la voy a volver Al profesor Alejandro Palacio ¿Ya? Porque he estado ahí En mi biblioteca Todos estos meses Bueno, ese libro Eh Tuve la oportunidad De leerlo tranquilamente En todo este tiempo Y Ellos critican Eh Este libro Que Ustedes también Lo pueden Revisar Cuando vayan a la biblioteca El día de mañana Un libro muy bueno Historia del siglo XX Chileno Y ellos hablan De que El concepto mismo De transición Que se ha utilizado Para Hablar De este periodo De tiempo De a partir De 1990 Es un concepto Que Eh Es confuso ¿Ya? Y es confuso Porque Principalmente En la literatura De la ciencia Política Es un concepto Que se Ha utilizado En la teoría Marxista La teoría Marxista De el poder Y del Estado Que habla De que Hay un periodo De transición Entre Un gobierno Eh De carácter Como reformista Y Que transita Digamos Que transita Hacia un gobierno Plenamente socialista ¿Ya? El concepto mismo De transición Entonces Es un concepto Del Llamado Materialismo Dialéctico Del marxismo Teórico Entonces Es un poco Paradójico O sintomático De que Se haya utilizado Esta palabra Para referirse A este periodo De tiempo Como de que Chile transitó Transición A la democracia Esto quiere hablar Quiere decir De que Desde un primer momento Se tenía La plena conciencia De que No se estaba Enfrente De un proceso Plenamente democrático Sino que se estaba Transitando Hacia Hacia esa democracia ¿Ya? Y la razón Es para explicar Por qué No Eh No estamos Frente A una A un A gobiernos Que fueran Plenamente Democráticos Obviamente Es muy Discutible Pero esto Tiene que ver Con los llamados Enclaves Autoritarios Que quedaron Consignados En la Constitución De 1980 A través A través de todo De todo el sistema Político Hubo Los llamados Enclaves Autoritarios Cuando se inició La democracia O la transición A la democracia ¿Cierto? Ahí hay Ya Varias Interpretaciones La constitución Que regía Este periodo Fue Como Como ya Sabemos La constitución De 1980 ¿Ya? Y en esta Constitución De 1980 Eh Formulada Ideada Principalmente Por el señor Jaime Guzmán ¿Cierto? Eh Consignaba Diversos Elementos Propios De una Dictadura Y no Democráticos ¿Ya? Y estos Elementos Son los llamados Enclaves Autoritarios Por ejemplo Por poner Solamente Un ejemplo Los senadores Designados ¿Ya? Eh Cuando se Cuando empezó El gobierno De Elwin Existía La figura De los senadores Designados ¿Ya? Que eran Puestos Que ocupaban Eh Que eran Digamos Senadores Que Llegaban A ocupar Este cargo Pero que no eran Elegidos A través Del voto Popular Sino que A través De una Designación Digamos A dedo ¿Ya? Y esto se explica Porque El señor Jaime Guzmán Su Su pensamiento Político Bueno Él era Él fue asesinado ¿Ya? Fue asesinado En 1991 Eh Por Considerado Terroristas Por gran parte Del Por La mayoría La casi Totalidad De la De la Nación Incluyendo Las agencias De Estados Unidos ¿Cierto? Sin embargo Para un pequeño Grupo De la De la población Chilena Son considerados Casi Héroes ¿Ya? Bueno Estos Señores Eh Del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Fueron quienes Asesinaron A Jaime Guzmán ¿Ya? La historia Del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Es muy Eh Casi De película ¿Ya? Y Igual Es bueno Que Que se Conozca Que En Periodo De Dictadura Existió Un 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 brazo Armado Que Se opuso A través De las Armas Al Señor Augusto Pinochet El El Frente Patriótico Manuel Rodríguez Comenzó Como Una Una Teorización ¿Ya? Una Teorización De El Partido Comunista En el Exilio Sabemos Que La Dictadura ¿Ya? Asesinó A Asesinó A toda La plana Dirigente Del Partido Comunista Que Se Encontraba En Clandestinidad ¿Cierto? El Partido Comunista En Esta Época Cuando Empieza La Dictadura Era Un Partido Con Muchos Militantes ¿Ya? Se Habla De Sobre 200.000 Mil Militantes Que Tenía El Partido Comunista En El Gobierno de Allende Bueno La dictadura Fue Muy Feroz Con Los Comunistas Principalmente ¿Ya? Y Asesinó A A gran Parte De Los Dirigentes Muchos Salieron Al Exilio En El Año 1976 Se Dice Que Fue Uno De Los Años Más Duros En Los Cuales La dictadura Asesinó Más Personas Ya Del Partido Comunista Asesinaron En Solamente Un A Dos Cúpulas Dirigenciales En La Clandestinidad ¿Ya? Digamos Asesinaron Al Presidente Al Secretario ¿Qué Se Yo Luego Hubo votaciones Clandestinas Nuevamente Eligieron A Otra Cúpula Y Volvieron A Ser Asesinados ¿Ya? Entonces Los militares Chilenos Tuvieron Especial Fijación Con Los Comunistas Principalmente ¿Y esto Por qué? Porque Los militares Chilenos Los Oficiales Y Generales Muchos De Ellos Tuvieron Formación En La llamada Escuela De Las Américas En Panamá En Donde El Ejército De Estados Unidos A Través De La CIA Formaba Formaba A Generales Militares Del Cono Sur De Argentina De Chile De Brasil De Bolivia De Paraguay En Las Tácticas De Defensa Antisubversiva En Otras Palabras Se Les Enseñaba A que Los Comunistas Había Que Asesinarlos En Caso De Conflicto Interno Se Acuñó El Término De Enemigo Interno Para Referirse A Las Personas De Izquierda O Extrema Izquierda Que Buscaban Llegar Al Poder El Partido Comunista Principalmente Entonces Perdió A Toda Su Clase Dirigente Dentro Del País Y El Resto Estaba En El Exilio Ya Principalmente En Rusia En El Caso Por Ejemplo De Volodya Teitelborn Y En La República Democrática Alemana La República Alemania Oriental Ya que Era Socialista En este Periodo De la Guerra Fría Y Ellos Idearon Una Teorización Digamos De Que El Grupo El Partido Político Representante De Los Trabajadores Debía Luchar Contra La Dictadura A Través De Todas Sus Formas Incluyendo La Subversión O La Vía Armada Y Esta Teorización Es el Origen Teórico Del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Que A partir De 1983 Empezó a hacer Sus acciones Subversivas Terroristas O Liberadoras Libertarias Dependiendo De Obviamente La Óptica De Cada Cual Persona ¿Cierto? En esto Digamos No hay Unanimidad ¿Ya? Y Fue así Como Idearon El famoso Plan De Asesinar A Augusto Pinochet ¿Ya? En el año 1986 Intentaron No No lo lograron ¿Cierto? Le hicieron Una emboscada En el camino Que Que tomaba Augusto Pinochet Todos los días Para ir A su casa Bueno No todos los días Sino que los fines De semana Una casa Que tenía En el sector Oriente De Santiago Oriente En el Cajón del Maip El Frente Patriótico Menor Rodríguez Y el Partido Comunista Llega un momento En esta época De los 80 Cuando Y aquí Quiero Detenerme Un poco En la segunda Mitad De la década De los 80 Se empezó A pactar A pactar Cómo habrá de ser Esta vuelta A la democracia Y es aquí En este momento Ya histórico De nuestro país En el que Hubo Digamos Condicionamientos Condicionantes Condicionantes Históricas Que Un sector Un sector Político Impuso Al otro Y Este otro sector Político Aceptó Digamos Pactar Entre comillas Con el enemigo Y es así Y es así Como Estamos En este Proceso De Los pactos Por la democracia ¿Ya? Uno de los pactos Más Más Relevantes Fueron que En un primer Momento Los partidos De oposición Democrática A la dictadura Es decir La democracia Cristiana ¿Ya? Como el partido Eje Del centro Político Un partido Político Que sabemos Había apoyado El golpe De estado Se había negado A Se había negado A llegar a acuerdos Con el gobierno De Allende Le quitó El piso Político Bueno Cuando Vino la dictadura El partido Demócrata Cristiano Pensaba Que los militares Iban a estar Meses en el poder Un par de meses Iban a Llamar a elecciones Y en estas elecciones Obviamente Iban a ser Ellos electos Iban a ser Electos A En En esta En este En este pacto De poder Cuando los Señores De la democracia Cristiana Se dan Cuenta De que Los militares Se quieren quedar Harto rato En el poder Pasan a la oposición ¿Ya? Los partidos Principales De la oposición Política A Pinochet Fueron La democracia Cristiana Y un partido Socialista Que tuvo que Manifestar Públicamente De que ya No eran Marxistas Esto fue Para muchos Socialistas Como una tradición A sus propios Principios Y el partido Socialista Se dividió En dos ¿Ya? El partido Socialista Que pactó Con la democracia Cristiana Y con Y con La derecha Y el partido Socialista Que se quedó Aliado A Al partido Comunista ¿Ya? Ya Habiendo dicho Esto Nosotros vamos A ir ahora A nuestra Actividad ¿Ya? Hemos dicho De que Nuestra Actividad Consiste En que Estamos Haciendo Una Línea De Tiempo Últimas Cuatro Décadas ¿Ya? Vamos A partir Por la Señorita Valentina Romo Que nos Va a hablar De los Me hizo A través Del correo ¿Ya? Ahora Ella Lo va Con su Digamos Ella va A Menstruo Ustedes También Y De este Modo Vamos A construir Esta Línea Tiempo Señorita Valentina Romo Le escucho Yo tengo Aquí Mi correo Que me Envió Usted Habla De Cuatro Elementos ¿Cierto? Que usted Buscó Entonces Quiero que Los mencione Para que Además Compañeros Los Lo Sepamos También Profe Lo último Así Lo último No le Entendí Nada Porque se Quedó Pegado Lo último Que dijo No le Entendí Nada Porque Como que Se Quedó Pegado No le Ya Ahora Volví ¿Me Escuchan? ¿Me Escuchan? Sí Ya Me Cambié Porque el Router No me Funciona También Me Funciona Mejor Mi Teléfono Sí Porque Sucede Que Zoom Zoom Ocupa Más Más Internet Que Mí Pasa Eso Ok Kichi No No Problema Gracias De todo Móde Debe Estar Presente Ya 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 Valentina Hable Usted De Sus Cuatro Elementos Que Que Envío A A Mi Correa Para Que Todos Los Los Escuchemos Y Podamos Poner Estas Fechas En Nuestra Línea Tiempo Colaborativa Recordemos Que Cada Alumno Tiene Que Aportar Cuatro Elementos Y Mencionarlos En La Clase Ya Así Que Demos Ya El Primer Elemento Es La Alianza Democrática De 1983 Ya Que Con De Partido Radical Y Del Partido Social Democrática Eso es Más Que Nada ¿Qué Otra Cosa Puede Valentina Romo ¿Qué Otra Cosa Puede Decir De 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 Ellos Reclamaban La Ilegitimidad De La Constitución De 1980 Y Proponían La Realización De Elecciones Libres ¿Y Qué Más? Y Una Nueva Constitución ¿O No? Sí Claro Eso Es El El Tema Que Tenemos Que Tener Claro Como Como Alumnos De Segundo Medio Como Profesores De Historia Fue Que Esta Alianza Democrática De la Cual Usted Está Hablando Entonces Cada Uno De Nosotros Va A Nuestra Línea Tiempo Y Anotamos Esta Fecha ¿Cierto? Pero Lo Más Relevante De Lo Que Para Complementar Un Poco Es Que Para El año 1983 En realidad Para El Año 1982 Hubo Una Gran Crisis Económica Mundial Ya Como Usted Sabe Está Todo Relacionado Perdón Y Una Guerra En Medio Oriente Entre Israel Y Una Alianza Árabe Llegó A Que Los Precios Del Petróleo Subieran De Un Modo Nunca Antes Visto Subió Subieron Yo Vi Una vez Un gráfico Subieron Alrededor De Cinco Veces Y Esto Trajo Una Recesión Mundial Ya En Una Industrialización Mundial Sentada En El Petróleo Chile Como Siempre Ha Estado Muy Abierto Al Mercado Tanto La Época del Salir Como En Esta Época Fue Uno De Los Países Más Afectados Y El Año 82 Fue Un Año Crítico Para La Gran Parte De La Población Chilena Hubo Mucha Hambre Cesantía Pobreza Muchas Soyas Comunes Y La Gente Empezó A Reclamar Empezó A Salir A Las Calles Y Es Así Como El Año 1983 Se Transforma En Un Año En El Cual La Ciudadanía Hizo Una Resistencia Activa A La Dictadura En Las Calles Ya Este Año 1983 También Es El De Es Digamos El De Como ya Mencioné Delante El Frente Patriótico Manal Rodríguez Y Los Partidos Políticos De Oposición Para Esa Fecha Ojo Para Esa Fecha Buscaban Derogar Esta Constitución Ilegítima Estaban Ahí A Tres Años De Que Se Había Aprobado Y Ya Toda La Oposición Política Democrática Decía Esta Es Una Constitución Ilegítima Hay Que Hacer Una Asamblea Constituyente ¿Ya? Para Que Ustedes Tengan La Conciencia De Que Cuando Hoy Día La Gente Dice Asamblea Constituyente No Es Algo Nuevo Ni Ni De Que Ahora Que Vinieron No Sé El Socialismo De Maduro Y Que No Ya Tres Años Después De Dictaminada Esta Constitución Que Todavía No Regía Porque Empezaba A Regir En Un 100% Cuando Llegara La Democracia ¿Ya? Pero Ya Tenían El Paquete Hecho ¿Cierto? La Democracia Cristiana Abogaba Por Una Asamblea Constituyente El Partido Social Demócrata Que Después Se Funcionó Con El Partido Radical De Larga Data ¿Cierto? Los Gobiernos Radicales Y También Ahí Le Faltó Valentina El Partido Socialista La Facción ¿Cómo Se llama Esa Facción? Tiene Un nombre Que No Es la Almeida Porque La Almeida Fue La La Facción Que Se Quedó Con Los Con El Partido Comunista Ya Valentina ¿Qué Otro Oporte Usted Realizó En Su En El Correo Yo tengo El Correo Pero Se lo Mencione A todos Los Compañeros Ya Yo creo Que Otro Aporte Que Es Super Importante Como Hay Pocos Aportes Del 2020 Debería Ser El Plebiscito Que Va a ser El 5 De Octubre La Alianza Democrática De 1983 ¿Dónde Tengo Una Hojita Porque Eran Dos Grupos Ya Claramente La El Plebiscito Que Viene Ahora En Un Par De Semanas ¿Cierto? El 25 De Octubre Es Un Evento Histórico De Primer Nivel Porque Va a ser La Primera La Primera Vez Digamos Que Se Haga Un Plebiscito Democráticamente ¿Ya? El Plebiscito De 1980 Hay Que Decirlo Con Todas Sus Letras ¿Cierto? Los Historadores Tenemos Que Decir Al Pan Pan Al Vino Vino ¿Ya? Fue Un Fraude ¿Por qué Fue Un Fraude? Porque No Se Respetaron Las Condiciones Mínimas Democráticas No Estaban Abiertos Los Colegios Electorales Habían Partidos Políticos Y Es Es Entonces También Se Sabe De Que Hubo Hubo Como Un Fraude Es decir Hicieron Pasar Votos Que No Existían En Esta Aprobación De La Constitución De 1980 Por Lo Tanto Ante Una Constitución Que Tuvo Un Origen Totalmente Ilegítimo Y Que No Ha Regido Por 40 Años El Hecho Que Este 25 De Octubre ¿Cierto? Del 2020 Va Ser Histórico Más Allá Del Resultado El Solamente Hecho De Que Se Realice Ya Es Histórico Y va A Quedar Ahí En La Historia Y Es Esa Historia Que Nosotros Estamos Viviendo Para Ganar Tiempo Valentina ¿Cuáles Son Sus Otros Dos Aportes Para Que Incluyamos En Nuestra Línea de Tiempo colaborativa El Proyecto De Reforma Constitucional De 1988 Y Que Comienza A Regir Valentina Ya Le Le Complemento Un Poco Sabemos Que Yo Le Pregunto Que Me Puede Complementar O Que Más Me Puede Decir De Esta Reforma Constitucional Del Año 88 Ya Recordemos También Situándonos En Este Contexto Histórico General ¿Cierto? Que El Año 88 El 5 De Octubre Se Realizó El Plebiscito Del Sí Y Del No ¿Ya? Y Este Plebiscito A pesar De Que También Se Dice Ya De Que Hubo Bueno Hubo Una Campaña Del Terror Increíble Ya Eh Anunciaron De Que Si Ganaban No El País Se Iba A Incendiar Calcadas Declaraciones De La Señora Evelyn Matein Que Dijo Hace Poco Que Si Se Sacaba El 10% Que Ha sido De Beneficio Para Todos Los Chilenos El País Se Iba A Incendiar Bueno Una Campaña Del Terror A la Cual Está Acostumbrada Digamos La Extrema Derecha En Nuestro País El Plebiscito Gana El No A Pinochet Todo El Gobierno Militar Pensaban Que Iban A Ganar Y Ante Esta Como Urgencia De Saber De Que Van A Este Grupo Social Político Social Político Digo Porque Es Como Ya También He Explicado En Otras Clases Son Diferentes Grupos Sociales Los Que Quieren Llegar A Dominar El Estado ¿Ya? Y Cuando En El Año 70 Llega El Grupo Social De Los Trabajadores Allí A Dominar El Poder Del Estado Y Luego Son Derrocados Por Una Facción De La Sociedad Apoyado Por Los Militares Este Otro Grupo Social Impone Su Visión Y Esa Única Visión Sabemos Que Es El Sistema Neoliberal Que Fue Refrendado En Esta Constitución Del 80 Del 80 Al 88 Hubo Un sinnúmero De Negociados Negociados En Donde Se Liquidaron Empresas Del Estado Y Esa 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 Entonces La Esa 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 que el señor Augusto Pinochet, teniendo los resultados aquí en su cara, estuvo dispuesto a no reconocer la voluntad popular del pueblo que lo quería afuera. Y de hecho sabemos de que esa noche del 5 de octubre de 1988 estuvo dispuesto a sacar a los militares a la calle para una especie de nuevo golpe de Estado, para mantenerse en el poder a través de las almas como ya lo había hecho. Sabemos también que fue el señor Matei, jefe de la aviación, el papá de Eveli Matei, quien no estuvo dispuesto a prestarle ropa, a apoyarlo, y de modo unilateral salió a dar los resultados a la ciudadanía. Pero para que sepamos estas cositas. Bueno, cuando se sabe que han perdido el plebiscito, hay entre esta fecha, 5 de octubre de 1988 y marzo de 1990, cuando llega la democracia, hay un sinnúmero de reformas a la constitución para dejar más aún amarrada esta nueva constitución a los pareceres de este pequeño grupo social, que está representado por la UDI y Renovación Nacional, que en términos poblacionales no asciende al 10% de la población. Otros hablan del 5%. Sin embargo, a través de todas estas reformas constitucionales, llamadas leyes de amarre, lograron, hasta el día de hoy, estar representados por, en términos parlamentarios, alrededor de el 48, 49, casi el 50% de la población. En otras palabras, un grupo social que, en términos de votos reales, no es más allá del 10, 15%, logra tener el 50%. Y esto se logró a través, principalmente, del llamado sistema binominal. El sistema binominal que se ha intentado desarmar, sin embargo, todavía está vigente, fue uno de los principales elementos teóricos. Tenemos que pensar que estos son especialistas en derecho. Entonces, conocen cómo hacer las leyes de modo que les beneficien. Hay un video en YouTube, hay un video en YouTube, donde sale el señor Jaime Guzmán hablando, un poco ufanándose, de cómo ellos habían logrado hacer esto, estas leyes, de modo que siempre le beneficiaran a ellos. ¿Ya? Ya, muchas gracias, Valentina. Tú tienes ya tus cuatro aportes realizados, así que, te agradezco. Profe. Dígame. Yo tengo una aporte. Ya, a ver, diga. Las protestas estudiantiles en 2011. Ya, muy bien, muy bien ahí, ya. Para exigirle al gobierno una reforma educativa más completa. Ya. Tú, el año 2011, ¿qué edad tenías? ¿Por qué sabes esto? ¿Lo leíste? ¿Te lo contaron? ¿Te acuerdas? Me lo contaron. Ya. El año para, a ver, hacer, estamos haciendo nuestra línea de tiempo, cada uno de los aportes, ¿cierto? Cada uno de los aportes que ustedes hacen, el resto de los compañeros, al igual que yo lo estoy haciendo ahora, tenemos que vigencia de la Constitución del 80 en marzo de vigencia. Entrada en vigencia. Estoy anotando lo anterior. Ya. Cada uno de los aportes, el resto tenemos que escribirlo en nuestra línea de tiempo. Desde 1990 al año 2000, hubo principalmente dos gobiernos, el de Patricio Elwin y el de Frey. Cuando ya el gobierno de Eduardo Frey, un poco repitiendo cómo fue el gobierno de su padre, tuvo un creciente descontento social. Vino el señor Ricardo Lagos, ¿ya? Cuyo lema, me acuerdo que era crecer con igualdad, ¿ya? En otras palabras, en esa frase, crecer con igualdad, a día de hoy, ¿cierto? Esto se transformó como en una falacia histórica. El señor Ricardo Lagos siguió implementando, fortaleciendo este sistema neoliberal, ¿ok? En otras palabras, para muchas personas que votaron por él, él fue algo así como un traidor de sus postulados. Él se declaraba, se declara socialista, ¿ya? para poner un poco en contexto. El elemento más importante de toda nuestra historia reciente, según yo, fue este pacto que hicieron a fines de los 80, este grupo de la democracia cristiana y este grupo de los llamados socialistas renovados. ¿Quién es? Para el año 1983 abogaban por el fin de esta constitución ilegítima una nueva asamblea constituyente, sin embargo, para el año 88-89 estas personas, por decirlo en modo chilenismo, se dieron vuelta a la chaqueta, digamos. En vez de luchar por una asamblea constituyente, se dieron cuenta de que ellos apoyaban los postulados del neoliberalismo. Esto salió a la luz pública tiempo después, ¿ya? Este reconocimiento de que los anteriores socialistas se habían transformado en pro-neoliberales. El señor Ricardo Lagos es uno de los mejores ejemplos de esto, también el señor Insulsa, y tenemos el gobierno de Ricardo Lagos que también fue como un poco falaz en el sentido de que por un lado decía que estaba a favor de esta igualdad, pero por otro lado acentuaba el sistema neoliberal a través de las privatizaciones, etc. Luego vino la señora Michelle Bachelet, también con una gran esperanza entre la ciudadanía, ¿por qué razón? Porque fue la primera mujer en llegar al poder, en ser presidenta en nuestro país, ¿ya? También hay gente muy crítica respecto de lo que hizo Michelle Bachelet, sin embargo, hay que reconocer que bajo su gobierno y a instancias de ella y su grupo más cercano, Chile avanzó como nunca antes en estas ideas de igualdad de género, justicia y equidad de género, potenciando, digamos, que las mujeres no se quedaran, digamos, en circunstancias de abuso y violencia al interior de las familias, ¿cierto? Fue una mujer, la señora Michelle Bachelet, que apoyó a las mujeres mucho, ¿ya? Y bajo su gobierno se implementaron muchas leyes de paridad, paridad de género, ¿ya? en las instituciones públicas, ¿ya? Son como las cosas más rescatables de la señora Michelle Bachelet. Sin embargo, para poner en contexto lo que estás tú diciendo, Danae, tú me estás hablando del 2011, ¿ya? Yo me adelanto y hablo de que el año 2006, 2006 fue, digamos, el primer anuncio de que Chile estaba como despertando, fue, como ha sido la tónica, el año 2006, 2011, 2019, los estudiantes, el año 2006 fue la revolución de los pingüinos, ¿ya? Así, así le puso la prensa, la prensa, digamos, bueno, siempre se le ha llamado pingüino a los estudiantes como por la ropa, ¿cierto? El vestón, el vestón, ¿cierto? La chaqueta. Bueno, el año 2006 fue la revolución de los pingüinos, de estudiantes principalmente secundarios, principalmente secundarios, que buscaron poner fin al lucro en la educación, ¿ya? Fue un periodo de muchas protestas, ¿ya? El evento más recordado, ¿ya? Y en términos de imágenes fue cuando una señorita, una niña, cuyo nombre es Música, se llama Música esta niña que ahora debe ser ya una 14, ya debe ser toda una mujer, ya, de 20, 30, de 20 años, le tiró un jarro con agua a la ministra de Educación, ¿ya? En toda esta serie de protestas del año 2006. Esto se logró aplacar, ¿ya? La señora Bachelet tomó carta en el asunto y se iniciaron leyes de reforma a la educación que en el año 2011, cuando los estudiantes se dan cuenta de que estas leyes no se han llevado a cabo bien, en el gobierno, en el primer gobierno de Sebastián Piñera vino esta gran revolución del 2011, ¿ya? Yo la recuerdo bien porque acá en Valparaíso se hizo muchas marchas, hubo mucha actividad artística carnavalera en estas protestas del 2011, ¿ya? Yo en particular fui a tocar en algunas de ellas, o sea, en varias de ellas, y fue un proceso muy, 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 muy crítico para el gobierno de Piñera, ¿ya? En estas protestas estudiantiles del año 2011, ¿qué fue lo que principalmente salió a exigir la juventud? Bueno, primero que todo, se unieron los secundarios con los universitarios, ¿ya? Ese fue un gran elemento, los universitarios también estuvieron ahí, y el principal elemento que se buscó fue educación con calidad, ¿ya? se buscaba como se busca que se acabaran con las brechas en la educación, ¿ya? Que no existiera ya más una educación de ricos y otra de pobres, sino que existiera una educación de calidad para todos los chilenos, ¿ya? El tema de la educación en nuestro país ha sido siempre un elemento, un elemento, digamos, de disputa, de lucha, ¿ya? Prácticamente casi, bueno, muchos gobiernos han tenido a los estudiantes como actores principales de estos cambios sociales, ¿ok? El año 2011 se inició un proceso que tuvo su continuación, en realidad, el año 2019, ¿ya? Entre medio del año 2011, de modo, un modo un poco mágico, el gobierno de Sebastián Piñera logró zafar, ¿ya? Entre las razones por las cuales logró zafar, hubo dos acciones que hoy en día son un poco, ¿ya? prestan para la la interpretación, ya, algunas personas le llaman la conspiranoia, bueno, fue hace, fue, murió Felipe Camiro Haga en un accidente oficial, no va a aparecer en un texto de, no va a aparecer en un texto del estudiante, ya, pero es algo que pasó. El otro elemento fue el rescate de los mineros que quedaron atrapados y que también fue como un balón de oxígeno para el gobierno de Piñera. Finalmente, también se logra zafar de estos problemas, pero sobre todo se acentúan estos cambios en la educación que hoy en día todavía están en proceso, ¿ya? La idea del final lucro a la educación no es algo que se haya logrado porque el poder político de la derecha, digamos, también tiene sus fichas puestas en la educación, es decir, en muchas universidades y colegios privados ellos, es como un reducto que ellos buscan defender, por lo tanto no es fácil que se acabe el lucro de la educación así como así, ¿ya? De hecho, es algo como acabo de decir, está en, es un proceso que todavía está vigente. Kichi Valenzuela, no, fue Danae Marambio, ¿ya? Danae Marambio hizo un aporte. Leo ahí al señor Patricio López, un comando del frente patriótico Manuel Rodríguez asesina en las afueras de la Universidad Católica al senador de la UDI, ¿a quién? Patricio, se le olvidó poner ¿a quién? Ya, Patricio López tiene ahí su primer aporte. Jóvenes, en vista de Danae Marambio tiene un aporte. Patricio López tiene un aporte. Jóvenes, en vista del tiempo, ya estamos en el final de la clase. Hasta ahora yo tengo aportes de Kichi Valenzuela que hizo tres aportes, Valentina Roma hizo cuatro, Fernanda Andrade en la clase anterior hizo uno, el señor, el profesor Alejandro Palacio hizo uno, la Danae que en esta clase hizo uno, el señor Patricio López hizo uno. Nos quedan dos clases. Yo me veo en la obligación de modificar un poco la actividad en función del tiempo y la cantidad de alumnos. Ustedes van a ir adelantando pega, es decir, me van a enviar vía correo o vía LIRMIC donde voy a activar el hecho de que entreguen evidencia. Sus cuatro aportes a esta línea de tiempo colaborativa. En la clase en las dos clases que vienen ustedes van a van a explicar estos elementos de modo que cada uno haya realizado sus cuatro aportes. Tal vez no vamos a alcanzar a hablar de todos los elementos en la clase misma entonces de este modo ustedes me mandan a mi correo o vía LIRMIC pero principalmente mi correo sus cuatro aportes de esta línea de tiempo colaborativa. Tal vez yo para hacerla más rápido voy a ordenarlos y les voy a empezar a hablar de estos aportes que ustedes hagan a mi correo. Hasta ahora la línea de tiempo va así con los aportes que se han hecho hasta ahora. Esta va a ser la única actividad que vamos a hacer en el módulo. Tenía pensado hacer otra actividad más que ustedes me respondieran quién tiende por democracia pactada etcétera una serie de preguntas pero esos conceptos los voy a ir explicando también en clase para también descomprimir este fin de año de cierre de semestre en torno a la actividad. Entonces concéntrense en lo siguiente envíenme sus cuatro aportes y terminen la actividad del módulo cuatro para que yo les ponga sus notas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario o duda? Ya jóvenes estamos hasta aquí hoy día profesor Alejandro deje de grabar por favor agradecido y estamos hasta aquí nos empezamos a desconectar sabemos entonces que a desconectar a desconectar a desconectar